CDMB Con una jornada en la medición del aire del área metropolitana de Bucaramanga la CDMB se vinculó a la jornada del día sin carro en la ciudad Este tipo de mediciones, el área metropolitana de Bucaramanga y la CDMB la vienen desarrollando todos los días, de lunes a domingo para poder determinar cómo se están desarrollando los procesos de contaminación y los procesos de afectación de la calidad del aire que respiramos los habitantes del área metropolitana A través de las estaciones de la red de monitoreo la corporación analizó la reducción del material particulado que emiten los automotores a diario Desconfecciona todas las vías, la ciudad, se puede mover la gente a pie, por arriba, por abajo no hay trancones por ningún lado, excelente, deberían de hacerla todos los días Debería de hacerse más seguido, ya que pues en cuanto a la parte auditiva como nosotros a mí me gusta caminar mucho, pero pues creo que es bastante igualmente creo que el ambiente se siente como mejor, entonces creo que sí es positivo Los funcionarios participaron de una caminata ecológica desde la corporación hasta el Parque La Flora Bueno, sobre todo el mensaje que le enviamos a los ciudadanos La importancia de utilizar medios alternativos para movilizarnos Utilizar la bicicleta, de caminar, de utilizar el transporte público En el caso particular nuestro Metrolínea, los taxis Es decir, utilizar todos aquellos medios que permitan que podamos dejar el carro en nuestra casa Y que podamos enviar un mensaje de que ese día sin carro Cada ser humano lo vaya manejando constantemente Porque en últimas eso es lo que requerimos con este tipo de actividades ¡Gracias! ¡Gracias!